Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz una vez más y aquí estamos de nuevo con un nuevo tutorial práctico en el que en esta ocasión les voy a enseñar a como se utiliza la nueva funcionalidad que viene incluida en el traductor de Google que se llama Tab To Translate, o sea tocar o copiar para traducir, es una funcionalidad que nos va a permitir copiar cualquier texto desde cualquier aplicación y sin salir de ella vamos a contar con la traducción de nuestro Google Translate, o sea de traductor de Google bien en principio la aplicación está disponible en el Play Store de Google, no puedo entrar ahora al Play Store porque no tengo conexión a internet en casa me va como el culo, como siempre pasa, vaya época y bueno os voy a enseñar como funciona, en principio está desde el Play Store de Google pero si no os salta todavía la actualización que es la versión 5.0, yo os voy a dejar el APK para que lo descarguéis de manera manual como hice yo anoche mismo, que todavía no estaba disponible, aquí lo veis y simplemente clicando sobre él, le damos a instalar vamos a los ajustes, aceptamos las fuentes desconocidas y instalamos la aplicación, simplemente le damos a instalar y como veis se instala perfectamente, es así de fácil el proceso de actualización en principio os debe saltar la actualización desde el Play Store de Google, la tienda oficial de aplicaciones para Android pero si no fuera así, podéis descargar el APK, que es el APK oficial firmado por Google y lo vais a actualizar bien, una vez hecho esto, le vamos a dar a abrir a la aplicación y nos va a salir la configuración del traductor de Google ya que vienen nuevas opciones, tu idioma principal, lógicamente el español y el idioma que más suelo traducir es del inglés tildamos traducir sin conexión, se descargarán 29 megas, le damos a listo y aquí nos aparece la clásica interfaz de Google Traductor o Google Translate donde ya veis que lo nuevo es tocar para traducir ahora, o sea, Tab to Translate Now el traductor de Google funciona en cualquier aplicación, si le damos al tutorial, pues podemos ver como funciona simplemente tenemos que copiar el texto para obtener una traducción instantánea le damos aquí a activar y yo ya lo tengo activado, pero vosotros os ha dado una nueva pantalla donde tendríamos que tildar un botón y ya lo tenemos activado bien, ahora, ¿cómo funciona esto? ya podemos salir perfectamente del traductor y abrir cualquier aplicación por ejemplo, yo tengo aquí preparado dos cositas, voy aquí a WhatsApp, por ejemplo y veis que aquí tengo yo varios textos que he puesto en inglés para hacer la prueba en el vídeo clico en este texto, le doy a la opción de siempre, copiar y como veis me aparece esta bolita aquí, donde simplemente clicando en ella, ya me aparece la traducción solo tienes que tocar para traducir en cualquier aplicación, ¿vale? como veis, hello my friend, how are you, hola mi novia, ¿cómo estás? esa sería la traducción, ya podemos salir, ahora por ejemplo la siguiente lo mismo, le damos a copiar, nos aparece aquí la ventana flotante, le damos hello, I am fine, thanks, eso es lo que me ha contestado esperamos que lo traduzca y nos aparecerá aquí abajo, ¿vale? tened en cuenta que ahora me va a mí muy lento porque la conexión de internet de mi casa está fallando bastante, ¿vale? en teoría esto es muy rápido, lástima que la conexión esté fallando si no podríais ver que fina va la aplicación, ¿vale? ahora tendríamos que esperar a que la tradujera pero bueno, en teoría vamos a irnos a otra aplicación para que veáis que funciona desde cualquier aplicación me voy a ir por ejemplo a telegram y lo mismo clic en el mensaje, le doy aquí, copiar y ya me aparece el globo clicamos en el globo y lo mismo, you are the best friend girl in the world es lo que yo he puesto y ahora aquí se debería traducir lo dicho, aquí lo tienes, usted es la mejor novia del mundo como veis la traducción es bastante fiable y esto no se evita tener que estar entrando y saliendo de una aplicación por ejemplo, antes de que existiera esta funcionalidad en Google Translate en traductor de Google pues por ejemplo teníamos que copiar aquí darle a copiar irnos a la multitarea abrir el traductor de Google esto era antes, ¿eh? pegar aquí cambiar el idioma esperar que se conecte a internet o vía offline si tenemos el idioma descargado y nos daba la traducción ahora como os digo, sin necesidad de hacer todo esto después tendríamos que volver a la aplicación sin necesidad de hacer esto copiamos nos aparece la bolita y aquí ya está perfectamente hecha la traducción yo os digo que es una nueva funcionalidad que en principio voy a intentar de nuevo entrar al Play Store de Google a ver si puedo en principio nos debería salir ya la actualización nos debería saltar la actualización en el Play Store de Google de manera oficial una actualización oficial si no nos salta veis, me falla la conexión si no nos saltara la actualización podéis descargar el APK que dejo en la descripción del vídeo dejaré enlace directo al post escrito en Android Sys donde allí encontraréis el enlace directo para descargar el APK de esta nueva versión de Google Translate o traductor de Google con la opción de Tab to Translate Now así que ya sabéis si queréis sacarle mayor funcionalidad a vuestro Android sobre todo en traducciones sin necesidad de salir de la aplicación traductor de Google con su nueva opción de Tab to Translate Now es una auténtica pasada la aplicación 다른 de ellos la aplicación básica debe estar muy avanzada sin necesidad de estar muchos